Vamos a empezar con el ensamblaje de la base electrónica Ya mostramos como se ensamblaan las ruedas, los motores, la base y la base de la batería Los hilos que van a servir para fijar las tres estructuras Así que Francisco nos va a presentar como seguimos Entonces, ya teniendo esto armado, queremos poner la base electrónica Y la base electrónica, el acrílico de la base electrónica tiene que estar a 2,5 centímetros del soporte Entonces para eso vamos a necesitar una regla Pero antes vamos a colocar los tornillos correspondientes para darle la altura que queremos ¡Gracias! ¡Gracias! Una policía que hay que recordar siempre que los grisquices calcen con las bases anteriores así es en seguida que bajo esta base vamos a tomar una altura y dijimos que era 2,5 2,5 cm entonces entre la segunda base es la base de la batería y la base electrónica al piso electrónico es como piramidal la dimensión de la base, todos tienen el mismo ancho pero la de abajo es más larga y después va siendo más corta una vez que ya lo tenemos dimensionado ponemos la otra colilla para el condiente nuevamente la colilla y la frutalita para la estandar cerja de tener Llevamos 64 duercas ya 16 por cada base No alcanzas con una caja de esas? Entonces ahí tenemos puesta nuestra... Pude mostrarlo aquí de lado para ver las tres bases por... eso sí, yo lo sé. Entonces... Fija esto, ahora podemos poner las placas electrónicas correspondientes. Para adosar las placas electrónicas a la base vamos a ocupar estos soportes. Entonces la parte más delgada se coloca a la placa. La parte más delgada del soporte se... Sí, claro. La parte más delgada. La parte más delgada. La parte más delgada. La parte más delgada. Esa es la placa controladora de motores. La placa controladora de motores. Y va justo donde están los motores. Así es. Ahora, de la misma forma, en estos cuatro orificios de este lado. ¿Pueden mostrarlo? Sí. Vamos a fijar la placa de energía. ¿Bien? Distribución de energía. Por lo mismo soporte. Los soportes. Entonces la parte delgada soportiva hacia la placa electrónica. Y la otra va hacia la base. La parte más delgada. Y ahí queda. Tenemos dos de tres placas. Y por último está la placa de microcontrolador. ¿Cierto? Está rambados a estos cinco puntos de acá. Ese desde acá. Y esos tres para acá. Ya. Entonces con el soporte antes mismo. Tenemos las tres placas. La placa de motor. ¿Cómo se dice? El controlador de motores. Ya. La placa de distribución de energía. Y la placa del microcontrolador. Que es el que controla todo. Que maneja. Sí. Esas placas están indicadas en el manual y en el mapa. ¿Cómo se llama eso? Que dijiste tú. En el plano. En el plano. Que van a estar disponibles los planes electrónicos de estas placas para poder construirla. Y esta es una placa de control de motor clásica. Que también va a estar mencionada en el mapa. Gracias. Gracias. Gracias.